Muy buenos días a todos. Bienvenidos al encuentro de las comisiones consultivas de la Cámara de España con Antonio Campinos, presidente de la Oficina Europea de Patentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, también a los que estáis conectados online. Comenzamos el acto y tiene la palabra la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Herrera. Muy buenos días, muy buenos días a todos los presentes y a todos los que nos siguen online. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión, presidente de la Oficina Europea. Muchísimas gracias por tener la oportunidad por segunda vez también de tenerte en la Cámara de España, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, José Antonio, muchísimas gracias. Es un placer y un privilegio para la Cámara de España la colaboración que mantenemos y el construir juntos en pro de la competitividad como lo estamos haciendo. Y a los presidentes de las comisiones de IMAX de Masí, de Innovación y de Universidad de Empresa, Pera Verga, Antonio, muchísimas gracias por promover esta sesión porque creemos que es sumamente importante y por el trabajo también que realizáis conjuntamente también con la Comisión de Industria que hoy no nos puede acompañar pero que está muy presente. Pues queridos amigos y muy buenos días de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Estamos en la Cámara de Comercio de España, somos una institución profundamente comprometida con la innovación, con la formación que son dos pilares que creemos y estamos convencidos que sustentan el progreso y el crecimiento de las empresas, de nuestra economía y de nuestro país. Y sin olvidar la relevancia en la que creemos profundamente que es la pertinencia europea. Y una Europa con la que día a día hemos de afianzar políticas comunes también desde la oficina europea a fin de construir una Europa más competitiva, más sólida y más internacionalizada. Y desde la Cámara de Comercio de España trabajamos en impulsar y reforzar este eje de competitividad dirigiéndonos también y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a través de programas y proyectos en gran medida financiados con fondos estructurales europeos y a través de la actividad y de la acción de las comisiones de la Cámara de Comercio de España y muy en particular las dos, las tres comisiones que hoy nos acompañan, la de Universidad Empresa, la de Innovación y la de Industria. Desde todas ellas, desde estas comisiones, en sus funciones y en sus responsabilidades consultivas, intentamos desde la Cámara de Comercio de España promover el debate, presentar propuestas y iniciativas de acciones de formación y sensibilización que permitan, sobre todo, las mejoras en términos de competitividad que requiere nuestro tejido productivo. Y para ello, la alianza, José Antonio, con la Oficina Española de Patentes y Marcas y con la Oficina Europea, presidente, es para nosotros muy importante. Porque avanzar en la mejora de la competitividad, consolidar un modelo productivo más sólido, más diversificado, en el que la industria ha de tener un papel cada vez más relevante, requiere de una apuesta firme por la innovación, por el desarrollo, por la investigación y requiere de la apuesta en valor de lo que llamamos intangibles. Algo en lo que es crucial, la defensa de la marca, la promoción de patentes y la propiedad industrial. Y conseguiremos avanzar en ello desde una colaboración, una imprescindible colaboración público-privada en la que creemos desde la Cámara de Comercio de España profundamente, que aplicamos a diario y lo conseguiremos reforzando estas alianzas, el papel también de las universidades, de las empresas, en la formación, en el impulso de la innovación y en la necesaria transferencia de conocimiento. Y aquí también nos acompaña hoy el director del Foro de Marcas Renombradas, a quien agradecemos profundamente también el trabajo que se está haciendo desde el Foro de Marcas por la defensa de estos intangibles tan críticos y claves en la competitividad y en el crecimiento de nuestras empresas. Muchas gracias, Pablo. Esta, como decías, es la segunda ocasión en la que tenemos el honor de contar con el presidente de la Oficina Europea de Patentes en la Cámara de Comercio, con quien ya tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro en el seno de nuestras comisiones consultivas hace ya más de un año. Y además, al igual que en aquella ocasión, es un privilegio poder contar hoy también con la presencia del presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con quien nos honra una estrecha colaboración que llevamos adelante. Porque somos instituciones, instituciones que compartimos el papel y la responsabilidad en la mejora, como decía antes, de la competitividad de nuestras economías y de nuestra sociedad en aras en la defensa del interés general. Algo que para nosotros es crítico. Y muy especialmente es importante en estos momentos y en el entorno actual que vivimos por los retos y los cambios a los que las empresas han de adaptarse y muy especialmente las pequeñas y medianas empresas. Estamos en un momento de profunda transformación, pero que también es un momento de oportunidades. Oportunidades en un momento, como decía, de cambios, no exento de riesgos, pero que hay que aprovechar estas oportunidades. Y hacerlo requiere de cambios tanto culturales como operativos, pero sobre todo también estratégicos. Creemos que la Agenda 2030, la Agenda Europea también post-COVID y la Agenda Española, permiten acelerar y promueven el acelerar estos cambios a través también de todo el impulso de las iniciativas en el marco de la transición ecológica y la transformación digital como ejes de acción prioritaria. Y nuestra función, la función también de las cámaras y de la Cámara de Comercio de España, es como decía antes, ayudar a las empresas y muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas a asumir e incorporar estos cambios para los que son pilares la inversión en innovación, la participación activa en la transferencia y esta defensa de los intangibles. Somos instituciones, Cámara, Oficina Europea, Oficina Española de Patentes y Marcas. Somos instituciones con nuestras responsabilidades y nuestras funciones a las que hacía referencia, pero somos sobre todo instrumentos. Instrumentos para afrontar con garantías estos retos y ayudar a la transformación de nuestras empresas y de nuestra economía. Y en relación, déjenme solo un breve apunte, en relación al trabajo que desarrollamos desde las cámaras, desde la Cámara de Comercio de España, para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica a las empresas. Como anticipaba antes, lo hacemos desde una doble perspectiva. En primer lugar, promoviendo proyectos, promoviendo programas orientados a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, financiados mayoritariamente con fondos europeos, FEDER y Fondo Social Europeo. Y en segundo lugar, lo hacemos también a través de la función consultiva de las comisiones que hoy, sobre todo aquí, están representadas con actos como el que hoy nos reúne y entendiendo que este trabajo solo podemos hacerlo, como decía antes y quiero enfatizarlo, desde las alianzas y desde la colaboración público-privada. Y en el marco de la sensibilización sobre el valor de los intangibles de la marca, quiero destacar también y agradecer de nuevo esta colaboración con la Oficina Española de Patentes. Muchísimas gracias, José Antonio, por contar con nosotros. Gracias, presidente Campinos, por esta nueva oportunidad de compartir el debate contigo conjuntamente con el presidente de la Oficina Española y con los presidentes de las comisiones. Sabéis que la Cámara de Comercio de España es vuestra casa, que compartimos objetivos, que hay una gran complicidad y un, sobre todo, profundo compromiso en el marco de esta tan necesaria competitividad que pasa ineludiblemente por esta defensa de los intangibles y por hacer también de nuestro país y de Europa una Europa más competitiva, una Europa en la que esta transferencia universidad-empresa sea una realidad, una Europa de patentes, una Europa de valor, una Europa de investigación, de desarrollo e innovación. Esto será lo que hará de nuestras empresas y de nuestra Europa una Europa más fuerte ante los retos y los cambios que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Aplausos Perdón, creía que Bea iba a dar el paso. Damos la palabra al presidente de la Comisión Universidad-Empresa, Antonio Abril, Antonio, y también presidente del Consejo Social de Universidades. Antonio, muchísimas gracias. Aplausos Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, Ima. Me he olvidado el discurso en la silla, con lo cual va a ser mucho más ameno y mucho más entretenido. Presidente de la Oficina Europea de Patentes, director general, querido Pérez, colega presidente de la Comisión de Investigación e Innovación, tan cercana, evidentemente, a la Comisión de Universidad-Empresa, y por eso cada vez hacemos más cosas juntos. Al final, igual tenemos que fusionar las dos comisiones y dar un ejemplo de unión de fuerzas y esfuerzos, creación de sinergias y de trabajo en común. Lo ha dicho, evidentemente, la directora general. Yo lo primero que quiero hacer hoy es un reconocimiento a la labor que esta casa, y en concreto, quien es su presidente, José Luis Bonet, ha hecho en el mundo de la protección de la propiedad industrial, sobre todo en el ámbito de las marcas, pero también, evidentemente, en el ámbito de las patentes. Y yo con él. José Luis Bonet fue el fundador de Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca, en la que yo también tuve oportunidad de participar, con ese objetivo de proteger las marcas y, sobre todo, de convencer al Poder Judicial y a las distintas autoridades e instancias de las administraciones públicas del valor y de lo que representa una marca para una empresa. Y yo lo he dicho muchas veces. En un momento dado, la marca es el mayor activo, el más importante, que sintetiza el valor, el esfuerzo, el trabajo, las aportaciones de muchos años, y de mucho talento y de mucho esfuerzo a una marca determinada. Y fue el creador del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que lo ha citado también Ima, y hoy está aquí su director general, Pablo. Yo tengo el tremendo honor de ser vicepresidente desde su fundación del Foro de Marcas Renombradas Españolas y lo sigo siendo en representación de Indites. Y ahí lo que buscamos es unir fuerzas y esfuerzos y crear sinergias para la defensa de un interés general, que es la competitividad de la economía española, utilizando como activo de competitividad fundamentalmente las marcas notorias y renombradas de las empresas con actividad internacional en España. Es decir, es un proyecto generoso. Y en ese proyecto, José Luis Bonet diría que al principio conspiramos, porque es una palabra que utiliza mucho y a mí me gusta mucho, conspiramos una serie de personas, y había un grupo de juristas, y entre ellos el subsecretario del entonces Ministerio de Industria, que venía de ser el anterior director general de la Oficina de Patentes y Marcas. Y desde entonces, obviamente, tu oficina de patentes y marcas, José Antonio, pues ocupa un papel absolutamente esencial en la vida del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Porque no nos imaginamos la competitividad internacional de la economía española sin nuestras marcas, sin nuestras empresas con marcas. Eso de la diferencia entre lo notorio y lo renombrado, bueno, pues se ha difuminado un poquito ya al impulso de la normativa europea, pero le sacamos mucho partido y discutimos mucho la redacción de ese artículo, que durante mucho tiempo inspiró y tuvo, por cierto, muchísima repercusión hispanoamérica en el reconocimiento de la sobreprotección de la marca renombrada, que nos vino muy bien a las empresas que estábamos compitiendo en el mundo, superando un poco el rigor de ese principio de especialidad de las categorías, de registro de las marcas, etcétera, etcétera. Yo te animo a que sigas por esa vía, porque efectivamente el grupo Inditex lo agradecía mucho cuando se reconocía esa sobreprotección. Y aquí en la Cámara de Comercio de España, que somos todas las empresas de España, todas las empresas de España, porque la afiliación es obligatoria, aunque la cuota sea voluntaria, y por tanto tenemos esa gran permeabilidad de la que tanto habla también nuestro presidente, insistimos muchísimo en la necesidad de colaboración entre ciencia y empresa, entre investigación, innovación y empresa, porque esa es una de las grandes asignaturas pendientes de la economía y de la sociedad española. Es decir, tenemos ciencia pública buenísima, tenemos unas universidades que hacen el 60-60% de la investigación en España, pero la han orientado muchísimo más hacia la publicación. Somos el undécimo país del mundo en publicaciones científicas, hacemos el 3,5% de la publicación científica mundial, pero en todos los rankings de competitividad y de gestión de talento estamos por debajo de la posición 30. Y ese gap entre el 11 y el 30 es precisamente porque falta la conexión entre la ciencia pública y entre la empresa. Mucho se debe a un sistema de gobierno y de gestión de la universidad pública, de autogestión, que la ha encerrado en sí misma y la ha apartado de la relación con la empresa. Comentábamos esa reforma que hizo Portugal en el año 2007, instada por un magnífico político que dio la oportunidad y con unos técnicos adecuados que la llevaron a cabo. La Conferencia de Consejos Sociales de España, ahora mismo se está redactando la nueva ley orgánica universitaria en España, lleva como enmienda al Parlamento, y hoy se la presento al Partido Socialista, una propuesta que yo le llamo la vía portuguesa, que es efectivamente la opción de que las universidades en el ejercicio de su autonomía puedan optar por la conversión en fundación, huir de los rigores propios de la legislación universitaria, ser mucho más proactivas y mucho más cercanas a la empresa. Entonces, evidentemente, con personas relevantes de la sociedad civil participando en su gestión y superando esas importantes limitaciones. Es lo que nos acaba de decir la OCDE. La Cámara de Comercio de España ha participado mucho en un trabajo que presentó el 29 de noviembre pasado la OCDE en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, de Diana Borán, que se llama la Hoja de Ruta para la Mejora de la Transferencia de Resultados y la Cooperación entre Ciencia Pública, Universidad y Empresa en España. Y ahí lo que nos dice es, después de un año entero de trabajo con la participación de más de 90 instituciones y en un informe pedido por el Gobierno de España, con una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, es que tenemos que mejorar la relación ciencia-universidad-empresa, que ahí tenemos un serio problema y nos dice cómo lo tenemos que hacer. No les voy a aburrir, evidentemente, sobre esto. Yo doy mañana una conferencia a las 7 de la tarde en la Fundación Independiente, pues el que tenga interés puede ir ahí, ¿no? Aquí no me voy a extender. Pero claro, es muy importante que no ha sido hasta el 28 de noviembre del año 2018, que eso es ayer, cuando en España se ha publicado una resolución de la Comisión Nacional de Evaluación Investigadora, reconociendo los sexenios de transferencia, los méritos de transferencia en el currículo de los académicos. Hasta entonces los méritos eran de publicación. Y por tanto el académico publica, porque todos respondemos a un sistema de incentivos. Y si publica sin proteger, no puedes explotar comercialmente. Si se trata de una marca, no puedes hacer un uso exclusivo y excluyente de ella. Y si se trata de una patente, no la puedes explotar comercialmente, porque la conviertes en pública. Con lo cual, el tema de la protección de la propiedad intelectual industrial, el tema de fomentar esa cultura de protección, es absolutamente fundamental para la economía, para el desarrollo económico y social, y para el fomento de la ciencia y la innovación. En un país que además hacemos muy buena ciencia e investigación, pero tenemos un tejido productivo centrado en sectores tradicionales con muy poca vocación tecnológica. Es decir, el mapa es clarísimo, clarísimo. Entonces necesitamos mucha protección de la creatividad y necesitamos mucha transferencia en base a esa protección. Por eso el papel que puede jugar, que tiene que jugar una oficina europea de patentes y una oficina española de patentes y marcas, además en un país que tiene una tradición marcaria espectacular como es España, y no por casualidad la oficina europea patentes y marcas es tan alicante. No por casualidad. Es decir, hay que trabajar muchísimo eso. Hay que trabajar muchísimo eso. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por organizar este acto, y por lo que respecta a la Cámara de Comercio, y hablo también de la Conferencia de Consejos Sociales de España, evidentemente, y de otras instituciones, si no se puede tener relación, todo el apoyo del mundo en esta dirección de conexión entre ciencia y empresa y protección de la propiedad intelectual. El otro día yo a Pablo López le pedía datos de un trabajo que había hecho la Fundación Cotec sobre inversión en intangibles. O sea, en el foro de marca renombrada española nos preocupa muchísimo el poco apego de España a los intangibles, a la educación, a la marca, etcétera. Somos el decimocuarto país de la Unión Europea por inversión en intangibles. Decimocuarto de la Unión Europea. No creemos, salvo en lo que tocamos. Entonces, es decir, trabajar muchísimo lo que es el concepto de marca, el concepto de innovación, el concepto de creatividad, el concepto de transferencia, porque esa es una de las claves de la economía. Y muchísimas gracias por su atención. Y me disculpo porque tengo que abandonar la sesión precisamente en un almuerzo que ya estaba programado y que va sobre esto también. O sea, que ahí sigo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu reflexión y por el trabajo de la Comisión Universidad-Empresa que, como vemos, es crítico. Y ahora tiene la palabra, director, si quieres dirigirnos. ¿Desde aquí? Sí, yo creo que sí. Pues perfecto. Sí. Perfecto. Lo que tú prefieras. Muchas gracias, Isma. Directora General de la Cámara de Comercio. Y, por supuesto, muchas gracias también a su presidente, a José Luis Bonet, que me consta que hoy no puede acompañarnos. Pero siempre es un placer venir a la Cámara. Yo, la primera vez que me aproximé al fenómeno de las cámaras, lo estudiábamos como estas entidades corporativas de base pública que hacen unas cosas que a veces suenan un poco lejanas, pero es cierto que lo que yo valoro mucho de la Cámara de Comercio de España es precisamente la capilaridad que tiene respecto a muchísimas pequeñas y medianas empresas en todo el territorio. Esa es una fortaleza que tiene la Cámara y, por tanto, cuando el presidente de la Oficina Europea de Patentes manifiesta su interés por venir a España a hablar de temas del máximo interés para la economía española, yo pensé que esta era la casa necesaria para la que había que venir a la que había que venir para hablar de este tipo de asuntos. Así que muchas gracias a José Luis Bonet, que no está, pero, por supuesto, la persona de la directora general, Isma, muchas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a Antonio Abril y a Pérez Vergá por la buena labor que hacen desde estas comisiones en las cuales se tratan asuntos que se entrecruzan necesariamente en el ámbito de la propiedad intelectual y de la protección de la propiedad industrial por hablar en el ámbito de las patentes. Yo me voy a limitar a exponer algunas ideas desde la posición que tengo la suerte de ostentar en relación con este asunto y es que, como bien ha expuesto Antonio Abril, que es una persona que, como sabemos, sabe mucho de muchas cosas, pero también sabe mucho de propiedad intelectual, España es un país puntero en materia de marcas. Eso es evidente. Cualquier ranking internacional que vemos, hay marcas españolas muy bien posicionadas. En número de solicitudes de marcas, el tejido económico español se desenvuelve muy bien en los diferentes niveles de protección, pero no es así en patentes. Hay un gap, que lo ha expuesto muy bien el presidente de la Comisión de Universidad de Empresa, hay un gap que nos sitúa por detrás en materia, por ejemplo, de número de solicitudes de patentes per cápita de países con una fuerza económica muchísimo menor que la fuerza económica española. Y nunca tenemos que olvidar ese dicho de que si habla mal de España es que es un español. Yo no lo pienso hacer. Pienso hacer todo lo contrario. Y es que España es una economía absolutamente de vanguardia, absolutamente internacionalizada, especialmente en los últimos 15 años. Y estoy seguro de que la directora general de la Cámara de Comercio compartirá esa idea. Es una economía que tiene una reputación intachable en muchísimos sectores. El sector comercial, el sector turístico, el sector de salud, otros muchísimos sectores que podríamos poner, el sector de las tecnologías, de las telecomunicaciones, el sector bancario. Son muchísimos sectores, pero nos falta una pieza clave que nos permitiría dar el salto que es necesario, que es una apuesta clara por una estrategia de propiedad intelectual e industrial para España. Y es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo teniendo en cuenta la inmensa cantidad de fondos europeos destinados precisamente a la transformación de la economía española que se están redirigiendo a través de la identificación de proyectos de desarrollo concretos, que es lo que son los PERTES, muchos de los cuales están capitaneados magistralmente desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El PERTES, el vehículo eléctrico y otros muchísimos PERTES son prueba de ellos y son sectores en los cuales no proteger los desarrollos tecnológicos que se van a generar es una penalización a la competitividad de la economía española. Esto es un mensaje claro que en muchos sitios parece que es predicar en el desierto, pero me pagan por ello, así que yo lo hago de mil amores. Efectivamente, el presidente de la Comisión de Universidad y Empresa ha expuesto algo con absoluta claridad. La inmensa mayoría de las solicitudes de patentes tanto en vía nacional como en vía europea y aquí está el presidente de la Oficina Europea de Patentes que se solicitan desde España se hacen o bien desde la maravillosa red de universidades públicas con la que cuenta nuestro país o desde la tan maravillosa red de organismos públicos de investigación que hace nuestro país. Por tanto, y aunque estemos en la casa de las empresas españolas hay que echarle la bronca a las empresas españolas. Se patenta muy poco desde el sector privado en España y estos rankings son objetivos. Por tanto, hay que dar ese salto y creo que ese salto no lo podemos dar como país solo. Creo que tenemos que poner en perspectiva la posición que España tiene en el contexto internacional en el que nos movemos. Solos no vamos a ningún sitio. Igual que, perdón Antonio, Francia tampoco va sola a ningún sitio ya y ni Alemania va sola ya a ningún sitio. El paraguas que nos da una Unión Europea como la que tenemos, rica, desarrollada, que apuesta por la innovación y que tiene industrias potentes, es fundamental para competir en una jungla mundial en la cual Asia cada vez tiene más fuerza, en la cual el continente africano está despertando y son miles de millones de personas y de una masa laboral joven y con unos Estados Unidos de América que siguen siendo una potencia mundial que van a seguir siendo una potencia durante mucho tiempo por mucho que Francis Fukuyama dijera aquello hace los 90 de lo que se les dijo el otro día en el país, por cierto, quien lo leyera. Dada esta situación, no lo podemos hacer solo. Por tanto, la apuesta por la europeización de nuestras políticas de desarrollo económico, industrial, comercial, de innovación, ecológico, la directora general ha hecho referencia a la necesaria transición ecológica, son fundamentales y ahí es donde la Oficina Europea de Patentes juega un papel clave y no lo digo yo por ser director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es que de acuerdo con las estadísticas de la Oficina Europea de Patentes, el año pasado 1.954 solicitantes de patentes españoles optaron por la vía europea de protección, más de los que optan por la vía nacional. Yo como director de la Oficina Nacional tendría que fustigarme por eso, absolutamente no, todo lo contrario, eso significa que nuestras empresas exportan más, quieren posicionarse más fuera en Europa, quieren vender más y se arriesgan a competir con empresas alemanas, con empresas francesas, con empresas italianas, con empresas holandesas y con empresas estadounidenses, japonesas, coreanas y chinas, entre otras. Y eso es bueno para la economía española, no es malo, por tanto, tenemos que superar la visión proteccionista. ¿Por qué este tema de las patentes tan cuestionado en los últimos años, sobre todo recientemente, con el tema del COVID y lo digo yo que soy una persona a la que todo el mundo sabe cómo pienso, los que me conocen, el tema de las patentes no es ni de izquierdas ni de derechas, es o de futuro o de pasado. Y creo que aquí, en este ejemplo de colaboración público-privada, que son las cámaras, o es el foro de marcas renombrada, o es Andema que se ha nombrado en el sector marcario, creo que lo que estamos apostando es por una economía española más competitiva, que mire hacia el futuro y que se base en esos intangibles tan importantes. Y una parte fundamental de la protección de los intangibles es la protección de la innovación tecnológica mediante patentes. Y mi labor como director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha basado durante todo el tiempo y se seguirá basando en ofrecer a los usuarios españoles todas las vías posibles de protección para que ellos elijan. Yo no voy a elegir por ellos, yo no soy el padre de las empresas españolas que solicitan patentes, no soy el padre de los centros de investigación, ni mis examinadores, ni mi equipo. Nosotros tenemos que darles todas las herramientas y ahí es donde juega un papel fundamental la patente europea, que sigue siendo una herramienta fundamental para nuestras empresas y que el año que viene cumple 50 años el convenio de la patente europea al que España lleva adherido desde que entramos en la Unión Europea. Porque efectivamente somos un país europeísta y somos un país de futuro y lo tenemos que ser, queridos colegas y queridas colegas, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne. Esto es fundamental. Porque la prosperidad de nuestras empresas, la internacionalización de la investigación universitaria española, la internacionalización de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los rendimientos derivados de eso nos hacen más ricos a todos. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que lo que queremos es ser más prósperos y no menos prósperos. Repito, gobierne quien gobierne. Esta es la reflexión que yo quería hacer hoy. Esta es la reflexión que yo quería hacer hoy y voy a presentar ahora a Antonio, si no me equivoco, me toca darle la palabra a Antonio Campinos que es una persona que no requiere presentación en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial en Europa y diría que en el mundo. Antonio Campinos es de nacionalidad portuguesa, por tanto, es hermano de España y lo digo yo que soy de Badajoz, aún más. Portugal tiene mucha importancia y su trayectoria profesional de los últimos 22 años, si no me equivoco, al menos, ha ido ligada al mundo de la propiedad intelectual e industrial, primero como director de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual e Industrial, perdón, de Portugal, organismo homólogo a la Oficina Española de Patentes y Marcas, después como presidente de su consejo directivo, por tanto, homólogo al puesto que yo desempeño en la actualidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas y posteriormente dio el salto a los organismos internacionales de propiedad industrial. En España, Antonio, te debemos mucho de lo que es hoy la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de la riqueza que aporta esa oficina a la provincia de Alicante, a la comunidad valenciana y a España en su conjunto y del volumen de reputación internacional en el ámbito de la propiedad industrial del mundo que es la provincia de Alicante hoy, gracias a la labor que durante ocho años desempeñó Antonio como primero presidente de ese organismo que no se sabía muy bien lo que hacía porque tenía un nombre un poco extraño, me permitirás Antonio, Oficina de Harmonización del Mercado Interior, nadie tenía claro lo que era y bajo su mandato se cambió a lo que es hoy, una oficina de vanguardia, la más innovadora del mundo en materia de propiedad intelectual que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y desde el año 2018 tenemos la fortuna de que un ibérico hispanohablante presida la Oficina Europea de Patentes que es una de las cinco oficinas de patentes más importantes del mundo con sede en Múnich y por tanto con una sólida trayectoria franco-alemana y por tanto es un orgullo que una persona ibérica y amigo de España y buen conocedor de España como Antonio Campinos la presida con el aliciente además de que en el último Consejo de Administración en el que me honro en representar a España Antonio Campinos ha sido reelegido para un segundo mandato de cinco años por tanto tienes mucha tarea por hacer Antonio y podrás contar por supuesto con España así que para mí es un placer presentar a Antonio Campinos que su currículum habla por sí solo aunque yo lo haya expuesto y además voy a decir por último que tiene además de varios doctorados honoris causa por universidad española también tiene concedida la orden del mérito civil español reconocida por nuestro gobierno por toda su aportación creo que es indudable que todo lo que nos tenga que decir Antonio tiene una relevancia fundamental así que Antonio muchísimas gracias por aceptar esta invitación es un honor estar en la Cámara de Comercio de España como yo he expuesto así que tú y yo somos pero primero primero agradecer el amable convite es un honor estar aquí en esta casa José Luis Bonet además de ser un hombre de gran coraje un gran empresario hace el favor de ser mi amigo así que le mandarás unos saludos del portugués de Alicante gracias yo pienso que hay momentos en la vida que hay que callarse y esto claramente es uno después de la intervención de José Antonio poco o nada tengo a decir en serio una de sus mejores intervenciones de siempre y además corajosa bueno yo quería presentarme Antonio Campinos como veis portugués soy como dice José Antonio presidente de la EPO la EPO no sé si sabéis os voy a recordar son 6.400 empleados de esos 6.400 empleados 4.500 son ingenieros son cientistas con doctorado con duplo doctorado con varios mestrados y que son especializados en áreas tecnológicas muy de punta muy específicas y que tienen por misión hacer un relatório de búsqueda que determina si la invención es nueva y un examen para determinar si siendo nueva tiene actividad inventiva y tiene aplicación industrial en caso que esa invención merece una patente que vigora desde la data de su presentación o la data de prioridad por un periodo de 20 años la EPO tiene su set como ha dicho José Antonio en Múnich 3.500 empleados ahí trabajan 2.500 en La Haya y luego tenemos cerca de 200 en Berlín y cerca de 100 en Viena gestionamos 190.000 aplicaciones que no son presentadas por año 60% digamos de esas aplicaciones vienen de fuera de los 38 países que han firmado la convención de patentes y cerca de 40 de los países que han firmado los países europeos que han firmado la convención europea de patentes tenemos un pequeño presupuesto de cerca de 2.4 mil millones de euros somos totalmente autofinanciados no dependemos de cualquier gobierno somos totalmente independientes somos una organización técnica no hacemos política participamos en estudios que pueden llevar nuestros decididores políticos a tomar decisiones que pensamos quizá más acertadas pero desde eso somos una organización internacional no somos una agencia de la Unión Europea como lo suele ser la EWIPO somos una organización internacional europea la creación de la EWIPO abre puertas en 1977 y es el mejor que se pudo encontrar en ese momento de la construcción europea porque por varias veces los legisladores comunitarios han intentado crear una patente comunitaria y una organización comunitaria para gestionar esa patente comunitaria lo que se creó en vez es la centralización de un redactorio de búsqueda de un examen y la concepción de una patente europea que luego puede ser validada en todos esos 30 otros estados que participan en la Convención Europea de Patentes o en uno o en dos o en tres o en cuatro o en cinco es la industria es la universidad es el centro de investigación que decide cuando el solicitante ha validado esa patente europea digamos en cuatro países en España Italia en Francia y por ejemplo en Inglaterra que sigue siendo parte de la organización internacional esa se convierte en una patente nacional es aplicable a esa patente nacional el régimen jurídico español italiano inglés no me acuerdo si he dicho alemania o frances pero francés o alemán serán responsables por dirimir litigios que tengan que ver con esa patente nacional los tribunales nacionales español italiano francés inglés será ahora el propietario de la patente responsable de pagar las tasas de renovación al instituto o EPM o al INPI francés o al INPI inglés o al INPI alemán será responsable la empresa de contratar agentes de patentes para defender su patente entre las distintas jurisdicciones o sea se ha creado lo que era posible en los finales de los años 70 en materia de construcción europea los legisladores por distintos razones los temas lingüísticos la creación de un tribunal un único tribunal para esa patente comunitar no se ponían de acuerdo no salía la unanimidad del consejo de ministros así que salió la idea de construcción de la época que es un sueño que es un éxito no estoy poniendo esto de cuestión lo que estoy diciendo es que estamos a punto de vivir un segundo momento histórico en Europa infelizmente no todos los estados miembros se han puesto de acuerdo para crear una patente de la unión europea o un tribunal unitario para dirimir los conflictos sobre esa patente unitaria como no había entendimiento del consejo de administración o que el consejo de administración y el consejo de ministros algunos estados miembros han decidido lanzar lo que se llama la cooperación reforzada la cooperación reforzada por ejemplo es lo que crea el espacio Schengen es lo que creó el euro pues para la creación de la patente unitaria se han puesto de acuerdo 25 estados miembros de los 27 hoy existentes en la unión europea para avanzar con sistema de cooperación reforzada se quedó de fuera de esa cooperación reforzada Croacia y España ahora estamos en un punto de la construcción europea al inicio de 2023 no me preguntan si es enero febrero o marzo pero será por ahí que va a entrar en funcionamiento la patente unitaria y el tribunal unificado que va a gestionar los litigios sobre esta patente unitaria ¿cuál es la diferencia entre la patente europea y la patente unitaria? eso evidente como os expliqué la patente europea cuando validada en tantos cuantos países que la empresa decide validar esa patente se convierte en una patente nacional es responsable del tribunal nacional X regímenes jurídicos distintos armonizados es verdad pero distintos con la patente unitaria la empresa pondrá una cruz y dirá yo quiero la patente unitaria a día de hoy de golpe esa patente un régimen jurídico un tribunal vigorará en 17 estados miembros de la Unión Europea y más están apuntando más están ratificando lo que hay que ratificar para que entre vigor esos 17 estados miembros representan 400 millones de consumidores o sea la empresa española que España se ha sumado o no a la patente unitaria al tribunal unitario la empresa española podrá claramente solicitar una patente unitaria pero el tema es que para que sea protegida en España tendrá al mismo tiempo que solicitar la patente nacional a la oficina de José Antonio en su vez la PYME alemana cuando solicite la patente unitaria ponerla en la cruz y en el formulario tendrá inmediatamente protegida su patente en Alemania sin costes adicionales yo entiendo que para un país como Portugal o España o mismo Francia o mismo Italia la defensa del idioma es algo importante y la verdad es que España luchó planteó dos recursos dentro del tribunal de justicia el primero si no me equivoco en 2013 poniendo en cuestión la cooperación no reforzada que el entendimiento del gobierno español no se podía operar sobre el mercado interior perdió o no ganó si preferís y el segundo sobre la cuestión de la jurisdicción de nuevo batalló luchó pero no ganó o sea el tema lingüístico está arreglado explícalos un poco por qué esto es importante porque ahora lo que dice José Antonio lo que nos compite a nosotros servidores públicos es daros todas las herramientas posibles para que vosotros protegéis los resultados de los invertimientos en innovación y no es tocado de productos y de procesos es la apariencia estética del producto estamos hablando de dibujos y modelos estamos hablando de la imagen de marca bueno la marca como es obvio en nuestro caso los activos integibles de creación de nuevos procesos y nuevos procedimientos explicaros por qué esto es importante es que la arquitectura del tribunal es más o menos la siguiente tenemos en el topo de la arquía judicial tenemos un tribunal de segunda instancia en la primera instancia tenemos lo que se llama una división central y luego cada estado miembro que participa en la patente unitaria en el tribunal unificado tiene la opción de crear al nivel nacional un dos tres tribunales al nivel del país España podría decidir crear un tribunal en Alicante no sé por qué elegir Alicante Alicante otro en Barcelona otro en Valencia o en Madrid si eso fuera el caso entonces el idioma del procedimiento sería el español si eso fuera el caso hasta la última instancia la empresa española se podría defender para empezar desde España y hasta la decisión de la última instancia en el idioma español como España no participa en la patente unitaria y como no participa en el tribunal unificado esto significa si imaginemos la mitad de las solicitudes de patentes europeas que provienen de España más o menos dos mil si vosotros empresarios decidís en la mitad de los casos de solicitar una patente unitaria pues si hay un litigio en tribunal no podréis litigar en España y no podréis litigar en español entonces yo pergunto ¿y dónde está la defensa del idioma español? ¿qué sentido hace? ¿obrigarte a ti que es acusado por una empresa alemana de falsificar sus juguetes y tú estás produciendo en Alicante o en Alcoy pues tendrás que irte a Dusseldorf o tendrás que irte a Munich a defender tu caso a defender a decir que no copiaste o atacar la empresa alemana diciendo que su patente al final no es válida esto es lo que está en causa hasta la decisión del tribunal de justicia la posición de España era clara y hacía sentido España no concordaba con el legítimo lingüístico y no concordaba con la cooperación de forzadores pero ahora que esto está decidido ¿qué? ¿España se va a quedar fuera de la Champions League del mercado tecnológico? ¿Vamos a admitir que España se queda fuera del campeonato con las empresas alemanas francesas italianas y que se junta otro tipo de campeonato? ¿Vamos a imaginar que España está fuera del centro de decisión política que puede aportar cambios mejoras al sistema de patentes de la Unión Europea? ¿Y vamos a admitir de que cada vez que hay un pleito que hay un litigio sobre esa patente unitaria vosotros los empresarios sois obligados a irlos a Francia a Italia a los Países Bajos o Alemania? ¿Eso? Pregunto es la defensa del idioma español pues ves cómo me motivaste yo me sentí motivado y con esto concluo yo pienso que el pasado es pasado que las cosas podrían haber corrido mejor políticamente en relación de la Unión Europea muy bien pienso que es hora de mirar el futuro y el futuro es la construcción europea de un mercado tecnológico una patente unitaria válida para 17 países de golpe con un agente de patentes o una taza con un tribunal y dejar el pasado al pasado así que necesito vuestra ayuda el tema es que las patentes no es para nosotros las patentes son para securizar vuestros invertimientos incentivar vuestros invertimientos e innovación de nuevos productos de nuevos procedimientos nuevos es para mí es aburrido la patente pero vosotros tenéis que hacer oír vuestra voz industria las empresas tenéis que tenéis que coger el teléfono el email y decir pero que sentido hace eso yo tengo que litigar industria porque yo quiero un tribunal en España yo quiero poder litigar en mi idioma desde la división local hasta el tribunal de apelación desde la segunda instancia yo no quiero tener que litigar en alemán y no quiero tener que litigar en milano no me apetece muchas gracias pues muchísimas gracias presidente por tus reflexiones por tu sana provocación por tu sana provocación que siempre es muy estimulante y por poner en valor de verdad la importancia de la apuesta decidida que todos los países y Europa tenemos que hacer por el valor de los intangibles y por la protección porque sin la protección no tiraremos adelante y sobre todo algo que también hacía referencia el director la importancia de trasladar a una parte tan importante de nuestro tejido productivo como son las pequeñas medianas empresas esta importancia esta apuesta por la innovación esta apuesta por los intangibles es tan importante la gran empresa pero es muy importante también en la mediana y en la pequeña y aquí es donde tenemos también un reto muy importante y donde el sistema cameral en la cámara de España al frente pues ponemos a disposición también la capilaridad a la que hacía referencia José Antonio para poder trasladar sensibilizar formar a la pequeña y mediana empresa de esta importancia porque es crítica en su competitividad en su crecimiento y en su internacionalización así que gracias por la sana provocación gracias también José Antonio y doy la palabra al presidente de la comisión de innovación de la cámara de comercio de España Pera Berga que podrá también concluir el acto Pera Gracias Bueno, buenos días Gracias presidente por la nueva exposición que ya es la segunda que nos haces a la comisión y es de agradecer tus comentarios también agradecer a la cámara que haya tenido esta iniciativa de unir la comisión de universidad de empresa industria y de investigación e innovación en esta sesión pensamos que la problemática coincide en las tres comisiones y por lo tanto esta sesión de hoy pienso que puede ser el inicio de otras sesiones para ir enriqueciendo esta necesidad de patente que tiene nuestro país Yo personalmente como miembro de esta comisión y presidente también en Unión estamos siempre muy preocupados por tres aspectos dentro de la comisión uno que es el propiamente científico otro sería el tema más bien de tipo fiscal de tipo incentivos y otro y muy importante es este que estamos debatiendo esta mañana es de las patentes yo vengo del sector farmacéutico y sabéis que el sector farmacéutico siempre ha sido muy prolífero en tema de patentes y en tema de publicaciones hemos sido luchadores en la defensa de marca tuvimos y tenemos aún cierta problemática con el tema de los genéricos bueno es un tema que está aquí y por lo tanto lo vamos discutiendo en cada momento tenemos ahora el debate y la perspectiva que hacemos con las vacunas en tema de patente todo esto lleva una una connotación a veces también política pero bueno que es un tema del sector farmacéutico a que nos ha preocupado mucho pero a nivel general dentro de la comisión nos preocupa esto que se ha comentado anteriormente de que el número de patentes está bajando está bajando y por qué pasa esto seguramente no es falta de iniciativa y falta de conocimiento sí que hay pequeños grupos de investigación desde la perspectiva que conocemos en el sector este biosanitario en que me muevo yo pequeños grupos de investigación startups o pequeñas empresas que cuando tienen su innovación no saben qué hacer con ella les faltan las herramientas para saber moverse tanto en la oficina española como a nivel europeo y aquí sí que lanzo un comentario yo no sé si sería interesante en las facultades o en ciertas especialidades desde las facultades de farmacia o medicina o química o ingeniería si hicieran cursos específicos de formación hacia las patentes que es una patente es una cosa pero como acabamos de comentar hay una una trayectoria y una legislación y un recorrido que se tiene que conocer porque muchas veces las carreras científicas o las técnicas acaban y dicen bueno muy bien ya soy químico ya soy físico y cuando tengo una herramienta a las manos ¿qué hago? otro concepto que también a nosotros nos preocupaba y dentro de la comisión de investigación se ha tratado alguna vez es el tema del concepto de innovación incremental el concepto de innovación incremental yo diría que está mal visto a nivel de la administración y poco reconocido a nivel de patentes pero yo creo que se le debería dar un empuje a este concepto España es un país que puede innovar desde el punto de vista creativo evidentemente pero no tenemos que olvidar lo que es la innovación incremental o sea la mejora de lo que ya tenemos con unas posibilidades y unas ventajas respecto a lo que hay pero bueno estos son son comentarios que me atrevo a lanzar en voz alta porque pienso que son dos temas que vale la pena como mínimo en el futuro y si hacemos más sesiones pues tratarlos de lo que se ha dicho esta mañana pues ya no me voy a repetir pero sí que me gustaría hacer una pregunta porque ya que voy a moderar luego la mesa pues voy voy a hacer la primera pregunta y si nos podías dar algún consejo para que el sistema de patentes en general fuese más utilizado en España tanto por las empresas como por las universidades por otro lado nos podías adelantar qué perspectivas y tendencias se prevén en el número de solicitudes de patentes en los próximos años y cuál sería la posición de España ya sé que es una pregunta muy ambigua pero a lo mejor algún consejo por aquí nos ayudaría la primera pregunta era yo pienso que con todo respeto has dado tú mismo la respuesta a tu pregunta la gran diferencia pienso cuando tú analices la cultura norteamericana y la cultura europea es que el sistema de patentes es un sistema que está muy presente en las escuelas de ingeniería en las escuelas de ciencia claro que está presente también en las escuelas de derecho si tú miras Europa con raras excepciones más en el norte de Europa que en el sur de Europa tú verás que la propiedad intelectual de hecho las patentes es una materia jurídica es una materia que está muy conectada al litigio a los tribunales a los abogados a los agentes yo pienso que hay que hay que quebrar un poco esa lógica no es que no necesitemos abogados no es que no necesitemos jueces agentes no es lo que estoy diciendo estoy diciendo es lo que tú dijiste tú mismo es decir se tiene que enseñar la propiedad intelectual donde la propiedad intelectual hace sentido y hace sentido en la escuela de derecho que va hace sentido en las escuelas de ingeniería en las universidades de ciencia en las escuelas de design es ahí que la propiedad intelectual tiene que ser enseñada el segundo punto que tiene que ver con la cultura tiene que ser enseñada quizá mismo antes de la universidad no como hablando de patentes pero hablando de entrepreneurship hablando de innovación de invención que presentar los inventores que han ganado el European Inventor Award a las escuelas primarias inspirar nuevas partes de la sociedad que les toca poco el sistema de patentes como las mujeres por ejemplo o pensando en las pymes o sea tenemos que actuar de manera distinta en el sentido que tenemos quizá que parar un poco de hablar de patentes y hablar de los inventores hablar de esos héroes que permite reducir la pobreza el cambio climático el plástico en el mar arreglar el sistema reducir las baterías para que podamos utilizar energías renovables a más larga distancia durante más tiempo otro punto también que hemos hablado es que tu compañero habló que es el cambio por ejemplo en 2018 operado en España en que la carrera porque eso es la carrera académica de los profesores de los investigadores se ha baseado en las publicaciones y en el número de publicaciones y hacer con que que también la solicitud de patentes se ha reconocido como algo de válido en la procesión de la carrera luego a todo el ecosistema alrededor de las universidades como ha dicho José Antonio más de mitad de las solicitudes de patentes que sean nacionales o europeas son presentadas por el sector público que sean universidades fundaciones centros de investigación y menos de la mitad por las empresas por el sector privado si tú miras los datos alemanes tú verás que 90% de las solicitudes de patentes de Alemania provienen del sector privado el 10% proviene del sector público o sea es inequívoco que si queremos cambiar o cambiar las cosas de manera más acelerada las parcerías entre las universidades centros de investigación y las empresas es absolutamente decisivo el resto que te puedo decir en mediana pese las crisis la crisis de 2008 la crisis de 2019 las solicitudes de patentes crecen más o menos en torno al 3% en mediana todos los años es nuestra mediana histórica y España sigue creciendo de acuerdo con este crecimiento del 3% Sobre esta cuestión creo que es importante abordar el asunto desde una perspectiva de política pública yo trato de huir siempre y me remito a mi anterior idea de que si habla mal de España es un español me trato de huir siempre de explicaciones culturalistas aunque el presidente de la oficina europea de patentes tiene razón en el análisis de base es cierto que la cultura anglosajona no solo americana sino más bien anglosajona la cuestión de la propiedad intelectual es observada desde otro punto de vista que va más allá de lo estrictamente jurídico y me atrevería a decir que la concepción asiática de la propiedad intelectual a día de hoy es la misma hace 20 años quizá no a día de hoy si uno observa las tendencias en materia de propiedad intelectual de países tan dispares en lo político y económico pero del mismo bloque geográfico como puede ser por supuesto China o como puede ser Vietnam y los antiguos tigres asiáticos o por supuesto países más pequeños pero muy industrializados y muy volcados al comercio internacional como Singapur es evidente que la propiedad intelectual se ha abordado como un asunto de capital e importancia para el crecimiento económico no solo para un asunto centrado en el litigio y centrado en la mera protección procedimental discutimos mucho sobre los procedimientos de protección de la propiedad intelectual y discutimos muy poco sobre el producto de esos procedimientos que es una patente una marca etcétera y precisamente de nuevo predicamos en el desierto porque aquí es de los pocos sitios en los que hablamos de los activos intangibles que son el resultado de ello y hablamos poco de cómo capitalizarlos y hablamos poco de cómo darle valor económico a esos activos hablamos poco de transferencia de conocimiento y hablamos poco de otras muchas cuestiones por tanto huyendo de explicaciones culturalistas yo aquí creo que el papel del sector público tiene que ser más activo pero no más activo solicitando más patentes no, no si los que tienen que solicitar patentes es el sector privado pero tiene que ser más activo impulsando aquellos focos de innovación en los cuales se tiene que poner como requisito la solicitud de patentes y pongo un ejemplo muy concreto porque hay una discusión casi filosófica sobre el rol que tiene que tener el sector público en muchas ocasiones en muchas ocasiones se dice que la ley siempre va detrás de la sociedad pero yo siempre pienso en la ley antitaba con España que fue muy por delante de lo que iba la sociedad española y todo el mundo dijo que los bares iban a cerrar y los bares hoy están más llenos que nunca y además los que no fumamos consumimos más en esos bares que cuando se fumaba que era horrible estar allí entonces en ese sentido yo creo que es importante que el sector público juegue a estar en la vanguardia y provoque un cambio en las empresas y un cambio social en ese sentido si lo queremos decir de esa manera y hay un ejemplo de ello que es la compra pública innovadora es decir la colaboración público-privada para identificar retos a resolver que tienen que ser resueltos mediante nuevas soluciones tecnológicas y una patente es la protección dada a una solución a un problema en un campo de la técnica no es otra cosa ni más ni menos entonces la pregunta es ¿pueden los organismos públicos que dedican parte una parte muy importante de su presupuesto a fomentar actitudes innovadoras en el mercado a través de la compra pública innovadora no limitarse a hacer determinados informes más formales que otra cosa y a lo mejor exigir oiga si lo que usted me está tratando de vender es tan innovador solicite una patente ¿no? con eso generaríamos patentes que recuerdo que coloca al titular de la patente en una posición exportadora de tecnología porque la patente da poder de mercado y eso es importante entonces todas estas cosas yo creo que son interesantes entonces yo quiero creer no obstante como he dicho antes yo soy optimista y soy español por tanto hablo siempre bien de España soy optimista y creo que hay cosas que están cambiando la creación del sexenio de transferencia al que se ha hecho referencia aquí yo creo que pone una pica en Flandes para muchas personas que en el ámbito académico universitario han visto como sus colegas universitarios no muy amigos tampoco del concepto universidad empresa han progresado gracias a publicaciones en determinadas revistas en determinados cuartiles etcétera pero mientras que ellos a lo mejor apostaban por un proyecto colaborativo con una pequeña empresa o con una empresa más grande para la transferencia de elementos de sanidad animal elementos farmacéuticos o nuevos materiales para la industria de Navarra por ejemplo y estos son casos reales de empresas con las que yo he tenido oportunidad de hablar por eso creo que estamos en un momento de oportunidad Isma y Pera y Antonio creo que estamos en un momento de oportunidad y que solo hace falta innovaciones incrementales en ese sentido es decir pequeños cambios legislativos aquí allí para ir creando mediante la acumulación de todos esos cambios un ecosistema más proclive a esto y dejarnos de explicaciones culturalistas que es que no nos llevan a gran cosa yo además en el sentido de las pequeñas y medianas empresas creo que es importante que las pequeñas y medianas empresas conozcan las herramientas que proporciona la propiedad intelectual e industrial todo el mundo en España sabe lo que es una marca todo el mundo lo tiene clarísimo Antonio Abril lo ha dicho claro España es un país de una gran raigambre histórica en materia de marcas pero la gente no tiene tan claro qué es una patente ni para qué sirve etcétera y es evidente que la floristería de la esquina de mi barrio puede que no tenga necesidad de una patente pero yo creo que sí tiene necesidad de una marca sí tiene necesidad de un nombre comercial y si esa floristería progresara en algún motivo y tiene una necesidad de solicitar una patente ya la ayudaremos desde las oficinas pero lo cierto es que pequeñas y medianas empresas que las hay muchas spin off salidas de universidades empresas de base tecnológica sí tienen que utilizar las patentes hay un vídeo de la oficina española patentes y marcas que grabamos en el año 2021 en el que una postdoctoral de una empresa de León decía gracias a las patentes mi pequeña empresa salida que es una pyme de cinco trabajadores salida de la universidad de León de mi proyecto doctoral tenemos capacidad para negociar de igual a igual con una empresa con un laboratorio farmacéutico grande si no tuviéramos una patente no podríamos negociar de igual a igual es decir las patentes también son útiles para las pequeñas y medianas empresas como ha dicho Isma bien utilizadas porque no todo es patentable no en toda estrategia de negocio cabe una patente a lo mejor no ahora a lo mejor dentro de cinco años a lo mejor dentro de diez o a lo mejor nunca pero lo importante creo lo que yo he dicho al principio es tenemos que dar las herramientas para que las empresas de acuerdo con sus estrategias utilicen la vía que sea la adecuada creo que eso es lo importante y sobre todo estos pequeños cambios yo creo que son avances yo creo que la nueva ley de ciencia es un avance ayer el presidente de la oficina europea de patentes se reunió con la ministra de ciencia creo que la nueva ley de ciencia apoya de manera más clara que hasta ahora la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnología y esas herramientas hace falta que el ministerio de ciencia e innovación dé un paso adelante más y modifique la regulación de las oficinas de transferencia de resultados de investigación el papel de las otris es clave si queremos rentabilizar esas patentes universitarias y investigación pero sobre todo es clave la concienciación del sector privado y que las grandes empresas y poco a poco pequeñas empresas que tienen proyectos tecnológicos cada vez patente más y si no las hacen solas tendremos que empujarlas o ayudarlas desde el sector público a través de esta visión de fomentar innovaciones yendo un poquito por delante de lo que va en la sociedad así es como lo veo yo muchas gracias cogemos esta inyección de optimismo y de realismo a su vez da la coincidencia que dentro de las comisiones tanto de investigación como de industria como en la universidad de empresa las empresas que más patentan son miembros de estas comisiones y por lo tanto me atrevería a darles me gustaría darles en este debate a la oportunidad a que nos presentaran alguna pregunta y para ello contamos con la colaboración de Gerard Vidal Gerard Vidal es el gestor de patentes de SEAT que me parece que tiene alguna pregunta para los miembros de la mesa Gerard cuando quieras buenos días a todos ¿se me escucha? sí, sí perfecto bueno gracias mi nombre es Gerard Vidal y si estoy trabajando en SEAT con todos los temas de IP patentes marcas y diseños bueno en primer lugar felicitar la 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 discusión y todas las reflexiones que ha habido creo que que han sido muy muy constructivas y han tocado muchos de los puntos candentes que tenemos hoy en día tanto a nivel de patentes como en la industria para potenciar la generación de patentes así que bueno creo que que ha sido muy muy interesante y mi mi pregunta un poco va también para el señor Campinos el director de la EPO en relación bueno ha comentado el tema de se ha hablado de no mirar hacia el pasado y lo que me interesaría un poco es saber hacia dónde mira la EPO de cara al futuro especialmente en todos aquellos servicios y productos que va a ofertar a usuarios empresas y a inventores bueno muchas gracias por tu pregunta nosotros tenemos una misión esencial sobre tierra es otorgar patentes de muy alta calidad eso es lo que hacemos nuestra actividad principal y es lo que vamos a seguir haciendo o sea tenemos una plantilla de examinar altamente cualificada tenemos bases bases dadas más diversificadas y más completas del mundo solo referirme a Spaznet 130 millones de documentos traducidos de forma automática en cualquier idioma que tú entiendas para que tengas acceso al estado del arte así que esta misión es nuestra misión esencial pero claro también entendemos que el mundo de las patentes es un mundo que se reveste de alguna complexidad y es más complicado entenderlo que quizá el mundo de la marca o el mundo del dibujo y modelo y por eso tenemos aquí a Javi Seuba que es nuestro director encargado de llevar nuestra academia que tiene por objetivo intentar hacer que se pueda llevar el conocimiento a partes del mundo empresarial o del mundo industrial o mismo del mundo académico para que tenga mejor lo que tratamos cuando hablamos del tema de las patentes y de formación de estudiantes de formación de profesionales de formación de cuadros administrativos de formación de agentes de formación de todo lo que te puedes olvidar entonces yo te diría nuestra misión sobre tierra es una patente de alta calidad pienso que esto es reconocido en estudios independientes seguimos siendo la oficina número uno en temas de calidad de la patente que otorgamos sobre las invenciones y luego tenemos pensamos una misión de formación de llevar el conocimiento sobre el sistema de patentes y claro tenemos también como misión cooperar con las oficinas nacionales en la creación de esta red europea de oficinas de patentes porque pensamos que no podemos trabajar solos tenemos que cooperar tenemos que colaborar que al final juntos somos más fuertes que si actuamos de manera aislada muchas gracias me parece que en la sala tenemos también a Pablo Merino de Telefónica que es el gerente de la oficina de patentes de Telefónica transformación digital jurídica me parece que hay una pregunta también de Telefónica que es otra de las empresas que más patenta muchas gracias muchas gracias Pera y muchas gracias a todos por este evento la verdad es que está siendo súper interesante y como comentaba Gerard que se están tratando temas realmente muy diversos y que bueno que nos ocupan en las comisiones en las que participamos dentro de la cámara en ese sentido pues bueno me quedo con uno de los datos que estaba comentando José Antonio pues que a pesar de no implicar temas culturales pero que en España se patenta más en el lado público que en el lado empresarial bueno intentamos aportar nuestro granito de arena y seguir empujando por ahí lógicamente y también intentar preguntando pues eso cómo esa relación universidad-empresa pues cada vez vaya más fluida y un poco también la pregunta iba en relación a esa gestión de la innovación que intentamos hacer desde las grandes empresas y que las pequeñas y medianas pues necesitan más el apoyo quizás público a través de organismos como la oficina española o como la cámara y la relación con las patentes y sobre todo también con respecto al entorno actual tenemos un entorno complicado lo sabemos Antonio has hablado de la crisis de 2008 de la crisis de 2013 no vamos a hablar ahora de crisis vamos a hablar esperemos de un tema coyuntural pero por otro lado pues aprovechando también estas crisis como la de la pandemia pues tenemos los fondos de recuperación y resiliencia que yo creo que están por lo menos desde esa perspectiva están siendo un buen vehículo para esa colaboración público-privada que muchas veces hablamos y sobre todo en el ámbito que a mí como departamento en este caso en Telefónica me ocupa que son los temas de investigación y desarrollo y por lo tanto la gestión de la innovación tecnológica entonces ¿cómo ves al corto plazo al medio plazo Antonio la evolución digamos de las patentes de los registros con respecto a la innovación que se está haciendo vamos a ir realmente a mejor la crisis nos va a permitir nos va a hacer un pequeño parón ¿cómo lo ves? Es decir esa relación de innovación con respecto a la creación de patentes Vale, gracias Bueno, primero cuando hablamos de innovación la innovación va mucho más allá que las patentes ¿no? Las patentes son uno de los indicadores por ejemplo que la comisión analiza en la evolución de las de las patentes europeas en Innovation School Board que se publicará ahora sobre los datos de 2021 y se han publicado se publicará al inicio de los datos sobre 2022 ahí cuando tú lees el informe publicado por la comisión por DG Growth la verdad perdón la verdad es que si tú miras la situación hoy de cara a 2014 por ejemplo habremos subido como 12.5 puntos en el ranking de innovación si lo miras de una perspectiva comparativa con las grandes regiones del mundo verás que estamos haciendo mejor que India que estamos haciendo mejor que South Africa que estamos haciendo pero que estamos haciendo menos bien que Estados Unidos por ejemplo o que Australia o que Corea del Sur o que Japón si tú ahora coges esa mirada y lo miras bajo el ángulo de las patentes europeas del tipo de solicitudes si tú analizas bajo los campos tecnológicos y ahora vos da una información podéis descargar gratis de Apple Store tenemos una app que es súper chula que se llama IPO Data Hub ahí tenemos nuestro director de comunicación que está a vuestra disposición para enseñarnos cómo funciona esta app y que vos da información increíble podéis hacer la estatística que queréis podéis elegir el campo tecnológico las principales oficinas del mundo apoyar inante y tener esos indicadores los últimos 10 años cómo han evolucionado estas solicitudes decirte no voy a entrar en detalle pero hay campos tecnológicos donde Europa es líder y por delante de los americanos y por delante de los chinos pero hay otros campos tecnológicos donde los chinos ya están delante de nosotros y delante de los americanos se depende mucho del campo tecnológico pero de manera global la innovación en Europa va mejor que iba 10 años atrás pero hay que estar siempre vigilante porque la competencia no duerme y ahora tenemos la competencia que viene de China y es una competencia que crece a dos dígitos a cada año esa competencia china y es el primero solicitante la WIPO de marcas número uno más que los americanos más que los alemanes más que los franceses y en la EPO la china y es la cuarta solicitante en las 10 empresas que más solicitan patentes tienes regularmente una china o dos chinas tienes una japonesa tienes dos americanas tienes dos europeas o sea unas veces la europea sale número uno unas veces la china número uno sale americana pero es una competencia ferrosa hay que no podemos dormir y telefónica tampoco gracias tenemos otra pregunta de Álvaro Urrec que es el director de innovación de Alstom España y Portugal que me parece que también está en la sala sí buenos días muchas gracias bueno gracias por por los comentarios muy la verdad es que muy interesante si se han sacado cosas creo que bastante útiles a mí aunque yo provengo de la industria pesada es decir el manufacturing más clásico fabricación de trenes sí que me gustaría abrir un poco el ámbito hacia otro hacia otro punto porque el mundo lo estamos hablando todo está cambiando muy rápido y todo ahora hablamos de modelos de negocio completamente diferentes para muchas cosas hablamos de funciones distribuidas hablamos de inteligencia artificial hablamos de todo eso entonces sí que me gustaría en este mundo de los intangibles que estamos hablando cada vez hay más intangibles pero cómo se adapta la legislación cómo se adapta la oficina europea a este nuevo mundo y no me refiero tanto a las herramientas como esta app que estabas comentando sino a cómo vamos a afrontar el mundo de la protección industrial en todo este huracán digital en el que estamos metidos bueno la complejidad de las invenciones se incrementa cada año a cada año no tienes un puro dominio tecnológico puede ser biotecnología con ICT con una parte de mecánica o sea las invenciones no son invenciones verticales son invenciones transversales cuando tú miras entonces las invenciones de la quinta revolución industrial que estés hablando de AI como has aplicado de quantum de internet de las cosas del 5G del blockchain lo que tú quieras es cada vez más complejo por eso nuestra apuesta es uno emplear los mejores científicos los mejores ingenieros que podemos emplear formación continua durante toda su actividad laboral y seguir invirtiendo de manera sin límite en la calidad de nuestras bases de datos y nuestros motores de búsqueda para de verdad conceder patentes que delimiten lo que verdaderamente tiene la invención de nueva porque si vamos más allá de lo que es el núcleo de la invención quizás te estamos bloqueando el competidor de entrar en el mercado y creando una competencia desleal y luego que alimenta la discusión sobre si el sistema de patentes ayuda a la innovación si es amigo de la innovación si no es amigo de la innovación entonces mi contesta para ti si no estamos hablando de herramientas es esa bien muchas gracias tenemos otra pregunta de Carlos Montero que me parece que está conectado online de Veolia director general de Zetacua Carlos si estás aquí puedes realizar la pregunta gracias Tera y gracias por las explicaciones que han sido muy claras yo si me acojo algún comentario que ha salido al inicio de las reuniones a partir de la de la presidenta de la cámara de comercio y también que hablaba y también del director de la oficina española que hablaban de competitividad hablaban de transformación ecológica y desde mi sector me interesaría conocer si la oficina ya sea española europea han percibido una aceleración en el desarrollo de solicitudes de patentes del ámbito clean tech si toda esta incentivación por parte de Europa se está viendo ya reflejado en más patentes y también si la oficina europea dispone de instrumentos para promover que surjan más patentes en el ámbito de la transformación ecológica muchas gracias muy rápidamente hay que tener en cuenta que las patentes como indicador de la innovación requieren un cierto tiempo de maduración yo creo que se pudo observar en el ciclo 2010 2013 2014 cuando en España hubo una apuesta decidida por la inversión en energías renovables y hubo un primer intento ahí se fomentaron las patentes verdes a través de un sistema que fue el sistema de gestión acelerada de solicitudes un fast track de solicitudes que se aprobó más o menos en el año 2010 y entonces algunas patentes relacionadas con tecnologías verdes ya fueron generándose en ese momento ahora mismo no tengo claras las estadísticas pero sí sé que como las patentes son un indicador del desarrollo tecnológico o de los desarrollos tecnológicos momentáneos con unos ciertos años de retraso nosotros hemos percibido un incremento en los últimos dos años en el número de solicitudes de patentes y creo que no sorprendo a nadie relacionados con dispositivos médicos salud etcétera claro la ciencia y la tecnología dan respuesta a problemas sociales económicos y de todo este tipo pero en general sigue habiendo un buen número por lo menos en España sigue habiendo sectores punteros tecnológicos en materia de tecnologías verdes no hace poco nosotros y precisamente en colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal hemos publicado un informe sobre tecnologías para la lucha contra el cambio climático esas creo que serían tecnologías relacionadas de una manera perdón para la lucha contra el cambio climático a través del combate de los incendios forestales es decir un sector muy concreto y ahí se han identificado pues determinadas tendencias y determinados sectores en nuestro país y en otros países que están aportando por ejemplo por esa vía yo creo que no cabe duda de que ahí deberíamos hablar de tecnologías verdes en este caso desde tecnologías para la lucha directamente contra los incendios para apagar fuegos hasta tecnologías vinculadas con la repoblación de los montes quemados es decir tecnologías verdes esa tendencia está ahí pero nosotros tenemos también otra serie de tendencias que sí debo decir que en los últimos años se han mantenido más estables pero yo sí creo que dado que siempre el cambio de las solicitudes de patentes es posterior a inversiones tecnológicas que son a su vez posteriores de cambios sociales o de incentivos económicos si ahora estamos en un momento en el cual se están incentivando determinadas inversiones en renovables veremos quizá dentro de dos años o tres años un crecimiento en esas solicitudes no voy a hablar de las solicitudes de las patentes europeas porque ahí sí que no tengo claro el dato porque no he mirado los últimos datos pero desde luego en el ámbito español sí te puedo decir que esa tendencia es visible algo muy rápido si me permites es que de lo que veo de lo que se está operando a nivel de sociedad civil a nivel empresarial y a nivel de organizaciones o instituciones públicas que sean nacionales europeas e internacionales es que se están reorganizando los procesos y los activos intengibles de multinacionales o por ejemplo de la época nosotros hemos hecho este cambio hace unos meses en torno a los objetivos de sostenibilidad tal como definidos por las Naciones Unidas y esto es verdad también para las grandes empresas así que dale una mirada el portfolio de las empresas son presentados como Sustainability Development Goal número 3 número 6 número 8 número 10 número 12 tiene el color no me acuerdo cuál es la agencia de Naciones Unidas que es responsable por el design de los Sustainability Development Goals pero no importa y nosotros hemos hecho el mismo o sea se está operando un cambio enorme en el mundo y ya no es solo una cuestión de generación de PIB o mismo de empleo o mismo de empleo de calidad o de resiliencia de las pymes que tienen portafolios de patentes comparado con las pymes que no tienen portafolios de patentes ahora el tema es salvar el planeta y nos estamos todos reorganizando en torno a este tema y entonces ahora con la crisis energética esto entonces nos da un empurrón un empurrón que como si estamos durmiendo para desarrollar una serie de tecnologías que nos ayudan a mitigar el desastre que se está operando a nivel del cambio del clima para reducir la pobreza o las injusticias o claro las crisis sanitarias con la que parece que ya no estamos en una pandemia pero no sé si lo sabéis seguimos en una pandemia ahora parece que nos hemos olvidado pero la verdad es que seguimos he visto un informe de 16 millones de europeos afectados por el COVID ¿cómo se llama? Profund COVID o sea que deja secuelas o sea y claro entonces cuando hablamos de las patentes verdes y todo eso claro que sí hay los dominios tecnológicos que están conectados que sea con los plásticos en el mar con la cuestión de las baterías el hidrogenio lo que tú quieras las renovables está en booming está creciendo de manera sustentada y claro si tú miras si tú miras todo lo que ha sido la reacción de la sociedad de las empresas a la pandemia al COVID-19 también tienes un incremento de las patentes en la área biotecnología en la área farmacéutica una aceleración brutal y esto es es normal ¿qué podemos hacer de mejor? yo pienso que mucha información muchas veces es desinformación cuando yo no sé tú ya haces una búsqueda en Spacnet tú Javi que tú eres director de la academia haces una búsqueda en Spacnet pero yo no consigo yo no consigo yo soy presidente pero no consigo no puedo es muy complejo o sea tenemos que crear interfaces que permiten realmente a la PyME a la industria de transformar toda esa información 130 millones de documentos de patentes que tenemos en esa base de datos que puedes acceder en el idioma que quieres también en español por supuesto transformar en conocimiento estamos desarrollando una serie de plataformas por ejemplo para las crisis sanitarias que son un interfaz entre esa base de datos y el conocimiento que ha producido por nuestros examinadores se llamamos COVID-19 platform y ahora estamos desarrollando todo este tipo de approach de plataformas para otras otras actividades tecnológicas intentando que la información llegue de manera más digestible 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 a quien la necesita eso es lo que tenemos que hacer transformar esta información y conocimiento preta por ti muchas gracias no sé si hay alguna pregunta en la sala para los ponentes y si no la hay pues ah sí hay una pregunta sí estamos fuera de tiempo superado pero obviamente el debate es sumamente interesante si por favor si podéis pasar el micrófono de manera muy breve hola buenas tardes muchísimas gracias a todos ha sido un debate fabuloso y felicitaros y bueno pues mi nombre es Lucía Serrano soy de la oficina española de patentes y marcas mi pregunta es para el presidente de la EPO aprovechando que le tenemos aquí en relación a bueno pues la patente unitaria es sobre el tema lingüístico comentabas bueno pues que ese problema ya estaría solucionado en principio yo he trabajado muchos años en la empresa privada en una multinacional en la que el punto de vista de la empresa o sea el que España entrara en la patente unitaria era un punto muy positivo ahora estoy en el otro lado en la oficina española de patentes y marcas recibiendo a pymes e informándolas al respecto el tema lingüístico es un problema cuando no tienes una patente europea traducida al idioma y no no se entiende todo el mundo las reivindicaciones hay una dificultad muy grande al respecto ¿por qué? y ya te pregunto ¿por qué ha habido tanta reticencia en que el español sea también el idioma oficial? yo pienso que no es una cuestión de mira cuanto más traducciones exiges a una empresa o a una universidad más costes tienes empresas es universidad al final es una cuestión de equilibrio entre coste y eficiencia tú puedes a ver tú cuando estás haciendo cuando mis examinadores están haciendo una búsqueda de la interioridad tienen acceso evidentemente a la literatura china que sea artigos científicos publicados en mandarín o que sea patentes ¿tú piensas que mis examinadores saben leer chino? quizá tengo 10 no lo que hacemos es que el motor de búsqueda te dice que estas patentes pueden estar relacionadas con la búsqueda que estás relacionando y te convierte esa patente china en inglés o en español lo que está aquí en causa el régimen lingüístico es ahora cuando tú pides una patente europea clásica ¿vale? y pones la cruz en España yo soy portugués y quiero exportar mi tecnología al mercado español pongo cruz España se convierte en una patente nacional ¿correcto? tienes que traducir las reivindicaciones para español y lo que dice el texto es que el texto que hace fe delante del tribunal es esa traducción no el original y lo que pasa con la patente unitaria es que esa obligación de esa conexión jurídica se eliminó ¿por qué? porque cuando tú miras la realidad de los factos ves que jamás se argumentó ante un tribunal español que porque hay una diferencia entre la versión inglesa original y la versión española un de los dos los dos indicantes tiene razón o no tiene razón eso es muy teórico o sea el corte no es que entonces haya la traducción para español la traducción para español la haremos automáticamente con nuestros motores de búsqueda es el efecto jurídico de la traducción es solo esto el efecto jurídico de la traducción diciendo esto tú puedes solicitar si haces parte del sistema si España adere a la patente unitaria tú puedes solicitar tu patente por ejemplo en español tendrás que aportar la traducción para inglés y nosotros te regalamos 500 euros para que lo hagas la EPO luego también dice el reglamento que si tú presentas tu solicitud en inglés tienes la obligación de traducirlo en un segundo idioma de la Unión Europea si consideras que en español están hablados y lo es probablemente que una parte de las traducciones será hecho para español o sea es una cuestión de coste-beneficio ¿vale? tú podrías decir mira nosotros Estados Unidos de la Unión Europea tenemos derecho a nuestro idioma nuestro patente de la Unión Europea vale es gestionado por la EPO son tres idiomas oficiales pero que no queremos queremos traducción para 23 idiomas tú imagínese el coste para la empresa que tiene que ¿sabes el tamaño de una patente? sí, sí soy consciente porque he sido examinadora de patentes muchísimas gracias a ti bien pues muchas gracias presidente muchas gracias director creo que ha sido un placer reencontrarnos y animo a la Cámara que estas sesiones como mínimo una vez al año las podamos ir repitiendo y actualizando la temática creo que España se merece estar en el lugar que le toca por el nivel de investigación de sus trabajadores sus técnicos sus empresas y por lo tanto si desde la Cámara podemos ayudar y también desde las comisiones tanto de investigación como universidad como industria nos será un placer contribuir en esta evolución bien damos por finalizado perdona no espera quería agradecerte tu intervención tus reflexiones también las intervenciones ¿no? de las empresas que se han sumado ¿no? a esta reflexión y con las aportaciones tan válidas que hemos recibido quisiera sobre todo decirles y trasladarles dos cosas en primer lugar aparte de los agradecimientos me sumo José Antonio a tu optimismo creo que el optimismo es perfectamente compatible con esta necesidad de búsqueda de mejoras ¿no? porque el crecimiento es sólido y competitivo si buscamos siempre mejorar mejorar los instrumentos que ponemos a disposición ¿no? de las empresas mejorar también la difusión la sensibilización las acciones de formación solo así construiremos ¿no? y crearemos un tejido productivo más competitivo y más sólido ¿no? y creo que estamos en la buena dirección creo que en estos años se ha avanzado mucho lo comparto yo fui ponente de la ley de ciencia y tecnología ¿no? con la ministra Garbendia que ya fue un paso muy importante en su momento y creo que estamos avanzando también desde el punto de vista normativo en esta dirección y el trabajo de la oficina española es importantísimo y de inmenso valor pero también es muy importante creo el papel de las grandes empresas como tractoras cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa es muy importante también no solo la función de la oficina de la oficina europea de las instituciones como la cámara sino también el papel vuestro de las grandes empresas porque sois tractoras también de este cambio ¿no? que ha de llegar a la pequeña y mediana empresa y lo segundo que quería trasladar es que a nombre del presidente de la cámara José Luis Bonet pues no solo os damos las gracias sino que sí que como directora general quiero trasladar el gran activo que supone el liderazgo y la presidencia de José Luis Bonet porque además José Luis Bonet ha sido una persona y aquí está Pablo López director del foro de marcas renombradas que ha liderado ha promovido ha estado siempre comprometido con este valor intangible ¿no? con esta marca ¿no? y con esta forma de entender el crecimiento y la competitividad y no es solo un tema económico es también un tema social y su compromiso su compromiso se ha traducido en un estímulo tanto en el foro de marcas como a nosotros como Cámara de España ¿no? en promover estas acciones esta función consultiva estas propuestas y este trabajo en favor ¿no? de esta de esta puesta en valor ¿no? de los intangibles y por tanto tenemos un ejemplo magnífico de compromiso y de compromiso también con la administración para trabajar juntos porque solo con la colaboración público-privada avanzaremos y estamos en un momento y recojo otra reflexión de José Antonio de oportunidades es un momento complejo es verdad muy complejo pero es un momento también de oportunidades porque la transformación es una oportunidad y esta la tenemos que recoger estamos obligados y no es una cuestión de España es una cuestión europea y más que europea pero en este contexto europea porque somos Europa y cada vez debemos de ser más y por tanto muchísimas gracias presidente ¿no? como europeístas que somos todos ¿no? por también defender a nivel de Europa y promover a nivel de Europa estos cambios ¿no? y este crecimiento pues más competitivo y más sólido y Pera muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo al frente de la comisión un magnífico trabajo bueno pues que se une a esta línea de actuación y a este esfuerzo conjuntamente con la comisión Universidad Empresa y la comisión de Industria así que muchísimas gracias a todos aplausos